Déjame quitar la cifra. Una ruta. ¿Se prendió? Sí, un poco. Perdón, perdón. Tienes que tener cuidado. Hola, hola, buenas noches. Siriaco de la Rosa, saluditos. Raúl Bustamantes García, saluditos de Perú. Rosemont, saludos desde Argentina. Chicos, vamos a comenzar esta transmisión desde el huerto de Tula de Allende, Hidalgo. Este panteón tiene mucha manifestación, eso es lo que me cuentan. Y pues, ojalá me gustaría que ustedes tomaran capturas, por favor, sobre lo que vean. Muchas gracias, Raúl Bustamante, por compartir. Y pues, vamos a empezar, chicos. Y espero sus capturas, porque este panteón sí está con mucha actividad desde hace ratito que llegamos, no más que estábamos esperando gente. Échenos corazoncitos, lluvia de corazones, por favor. Angélica, bienvenida, buenas noches. Rose, gracias. Rosemont, gracias por compartir. Buenas noches, buenas noches. Aquí con la sanadora. Hola, chicos, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Mi amiga Viviente Pati García. Vamos a empezar el recorrido. Y ojalá me acompañen, ahora sí, para que tomen capturas, chicos. Porque no he recibido capturas de ustedes. No hemos tenido. Entonces, esperemos que ahora sí, este, me tomen capturas, por fa. Y pues, vamos a empezar el recorrido, chicos. Vamos, acompáñennos. Vamos, acompáñennos. Vamos, acompáñennos. Miren, enseñales la capilla. Miren, chicos, aquí hay una capilla. Miren cómo está. Y pues, aquí está. Este panteón es muy antiguo. Extremadamente antiguo. Vamos a ponerle screen box a ver qué nos dicen, chicos. Hola, buenas noches. ¿Alguien que se quiera manifestar? Hola. Hola, hola. ¿Alguien que se quiera manifestar? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que quiera luz? ¿Me podrías decir tu nombre? Me podrías decir tu nombre. Si quieres luz, ¿me podrías decir tu nombre? Hasta el tercero. Se escuchó aquí, ¿verdad? ¿Eres Cosme? Hola. Hola, pequeño. ¿Quieres luz? Hola. Hola, buenas noches. No te escucho. Voy a poner la otra, chicos. Hola, buenas noches. ¿Quieres una oración? Hola. 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 ¿Puedes apagar las luces? Vamos a ver esta. Hola, buenas noches. ¿Alguien que quiera manifestarse? Denos una señal. Con un ruido. Un chiflido. Con una pequeña piedra. Que nos hagan saber que están aquí. No venimos a hacerles daño. Hola. Buenas noches. ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido? De un golpe? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido? ¿Alguien de bueno? Como una puerta que se abre, ¿verdad? Como que se abre y se cierra. ¿Sí o escuchan, chicos? Como que una puerta que se abre y se cierra. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenas noches. A ver, tomen capturas, chicos. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? así vamos a poner la luz. así vamos a poner la luz para que me dicen que allá hay mal manifestación. . Ok. vamos, chicos. ¿Por qué se regresó, don? Nos vino a traer, nos vino a traer. Yo dije, ahí ya me lo espantaron, ¿qué pasó? Mira el globo. ¿Ya se escucha, chicos? Gracias. Dos, tres, cuatro, cuatro gavetas. Y de este lado me imagino, no, de este lado no hay nada. Nada más está ya preparado para cuatro. ¿O cabe más para adentro? No, ¿verdad? Nada más para cuatro. Es para bajarla, ¿no? Y echarla a sellar. Sí. Al fondo a la derecha, nos espantan. Al fondo a la derecha. Esperemos que ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí se escucha, chicos. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Miren, estos son portales de agua, son portadores para que se manifiesten. Este es el momento que se pueden manifestar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido, de un llanto, de una piedra? ¿Cómo te llamas? Este es el momento que puedes manifestarte. ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido, 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 de un ruido? ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido, de un ruido, de un ruido, de un ruido, de un ruido? ¿Alguien que se quiera manifestar por medio de un ruido, 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 de un ruido. Hola Mira, aquí está haciendo aire Y de los otros lados de los árboles no está allá ¿Ya viste cómo se mueve? Sí La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que sólo representada en Egipto Libro a los israelitas del brazo fuerte de Dios Los libre, los guarde, los defienda de todo Cuanto no podemos librar ni guardar En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida Por los cuatro puntos cardinales Yo les doy luz y progreso para su camino espiritual Para las personas ya fallecidas que se quieran ir en este momento Luz y progreso para su camino espiritual ¿Se escuchó? ¿Agua? Sí ¿Algún con gusto te lleva aquí el agua? ¿Se escuchó así? Sí, sí, sí ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon chicos? ¿Escucharon ese ruido chicos? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Y no hay ninguna llave ¿No? No, no hay ninguna llave Ninguna llave Justo acá se escuchó ese ruido Pensábamos que había una toma de agua ¿Escuchó fuerte? Súper fuerte A ver ¿Por qué me estás despeguiéndose aquí? Un niño El llanto de un niño chicos ¿Lo viste? La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que es solo representada en Egipto La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que es solo representado Y los israelitas de brazos fuertes Nos libre, nos guarde Nos defienda de todo Cuanto no podamos librar ni guardar En este día, en esta hora Y en todo lo restante de nuestra vida Cruzante, patria Por Dios nuestro Señor Amén Por los cuatro puntos cardinales Fuera Yo te doy luz y progreso Para tu camino espiritual Y te vayas con Dios en este momento Aquí anda una arañota Aquí está chicos ¿Quién tiene la? ¿La que está? Aquí está mi Ahí sigue la arañita Mira, yo la veía grande Está chiquita Está chiquita La araña de bien Pero clarito que se dio Mira, aquí está la señora Mira La señora Antonia Aquí nos dice que te espantan mucho Antonia La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que solo representaba en Egipto Libro a los israelitos De brazos fuertes de Dios Que libre, te guarde Que defienda de todo Cuanto no podamos librar ni guardar En este día, en esta hora Y en todo lo restante de nuestra vida Por los cuatro puntos cardinales Luz y progreso para tu camino espiritual Así sea, así se haga y así será Hasta parece que se olvida Voy a ver Lo perdiendo Y como ven, ya se ven muy, muy bien Si se oyeron pasos Hola 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 Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Hola 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí dice Marisela Que oyó Veó una persona Como Ya hablan, ¿verdad? repite lo que dijiste no te entendimos hola ¿cómo te llamas? como si hubiera dicho algo, ¿no? ¡dinos tu nombre! mire de esta, chicos nada no venimos a hacerte daño venimos a ayudarte hola, hola ¿deseas hablar? buenas noches hola, ¿cómo te llamas? estamos en el huerto desde Tula de Allende, Hidalgo chicos este es un panteón bien antiguo antiguísimo antiguísimo, antiguísimo antiguísimo sin mentirles nos estamos encontrando con unas tumbas ¿cómo de qué año? ¿cómo de qué año, Pati? pues no sé la verdad de qué año serán estas tumbas ya no tienen ni números ni nada pero imagino que como de los años a ver 20 más o menos ¿qué año serán aquí los años? no temas a los que matan el cuerpo más el alma más el alma no puede matar Mateo 10, 28 miren esta está bien antigua sí, igual antigua hola ¿cómo te oyes? desde que entramos chicos se escucha un ruidito por acá ya llegamos más más cerca a ese ruido y ahorita vamos a descubrir a ver qué esa sí es capaz no es como un yo decía que era un búho un sapito miren chicos esta cómo está vean esta cómo las ponían antes ya ven que cada si es fue para allá es un pajarito dicen que es un sap miren cómo está de antiguo aquí vamos a ver si pueden tomar alguna captura vamos a poner la luz azul a ver chicos hola buenas noches ¿hay alguien aquí? tengan cuidado porque está aquí está cerquita no se vayan a recargar se vayan acá está el voladero alguien que quiera hablar por medio de un ruido de un llanto y aquí se ve hacia allá como si fuera una una carita que se dibuja ahí y la ven chicos aquí derechito como si fuera una niña aguas aquí hay varios lugares así a ver chicos ya rincón fernando saludos desde desde algún lugar de la tierra dice saludos abrazos fuertes éxito compartido gracias díaz del rincón gracias gracias amigo mariluna vilchis gracias gracias oigan por ahí se escuchó un perro un aullido vamos a seguirle chicos buenas noches alguien que desee luz para que puedan trascender e irse y ya hace rato vengo sintiendo como que que fuera un hombre alto que nos sigue y nada más nos observa a ver por acá mira vamos a ver ay ya se fue para allá si el ruidito tomen captura chicos por favor si ven algo vamos a poner el spinning box chicos hola 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 buenas noches buenas noches buenas noches vamos a caminar vamos a caminar si si se quejaron chicos no escucharon ustedes si se escucharon danos una señal se que andas ahí hasta se hasta se me puso la chinchinita 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 si de que se oyó el por qué lloras mujer ¿quieres que te dé luz? vamos vamos para allá si miren esta este como caprichista este es un también un ¿cómo se llama? un muertito ¿no? aquí de las cosas que vengan de las brujerías ¿lo viste? la bolsa ¿lo vieron chicos? esta brujería nos encontramos ahí en la bolsa vamos a ver por aquí porque por aquí se oyó la mujer que lloraba nos vamos a acercar hacia donde se quejaron vamos a poner a ver si me dice algo en el inbox oigan el tren ¿está el tren? sí ¿verdad? bueno está el tren pasando sí ¿verdad? eso es cuando viene cargado de energía a ver si se nos aparece algo hola vamos a dejar que pase el tren chicos ya nos acercamos chicos aquí a donde se quejaron al parecer es una mujer carlos 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 ¿dónde está carlos? ¿está tu tumba por aquí carlos? alberto guadalupe hola ¿alguien te desee luz? mira aquí está la de maría magdalena esta debe haber sido la que lloro hola ahora vamos a apagarlo tantito vamos a ver quita la luz hola buenas noches alguien que se quiera manifestar en este momento por medio de un grito por medio de un llanto una piedra un ruido un ruido haznos saber que estás aquí la que estaba llorando hace rato y se quejaba este es el momento para hacerlo danos una señal no tengas no temas no venimos a hacerte daño ¿alguien a oyen? ¿pasó? ¿qué pasó? ¿la flor? ¿Quieres hablarnos? Guadalupe ¿Quieres que te haga una oración Guadalupe? Te escucho Mueve una rama La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que solo representada en Egipto Libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios Que libre te guarde, te defienda de todo Cuanto no puedas librar ni guardar En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida Por los cuatro puntos cardinales Luz y progreso para tu camino espiritual ¿Dónde? ¿Dónde estás pequeña? Es el mismo lugar ¿Verdad? ¿Dónde ya habíamos escuchado? ¿En dónde? ¿En dónde la escucharon? Hola pequeña ¿Te podemos ayudar en algo? Echa un grito Una piedra Manifiéstate Esa es donde se pesaron Esa es donde se pesaron ahorita Pequeña Oigan los perros ya están este Danos una señal Les explicamos chicos Estamos en este punto donde se escuchó el tejido Y está pesado Y está pesado el lugar Se siente A nosotras A Pati y a mí no nos da miedo ¿Verdad? Pero se siente así Una energía Muy fuerte Como que se nos enchina la piel Pero es por lo mismo De que si hay Hay algo Hay Hay presencias aquí Obviamente estamos en un panteón ¿Verdad? Pero Bueno pues vamos a echarle a la A la nena No nos quieren decir nada Permítanme tantito Vamos a darle luz Para que se pueda ir Vamos a echarle a la Pequeña Ven hacia la luz Vamos a echarle a la luz Vamos a seguir Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, 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 me jalas hacia acá, ¿qué quieres? ¿Qué haces ustedes por aquí? Mucho cuidado aquí, ¿eh? Mucho cuidado. Hola. Hola, buenas noches, ¿hay alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Qué haces tú como te llamas? 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 Hola Me la pon aquí la Me llama la atención esta Aquí en adelante Hola Alguien que desea hablar Este es el momento Por aquí soy yo Alguien que lloro ¿Por qué lloras? Hola ¿Por qué lloras mujer? ¿Quieres luz? Vuelve a hacer ese llanto Danos una señal Y aquí en adelante Gracias. Nos dicen que también aquí, hasta allá, hasta el fondo, también está cargado y oímos clarísimo otra mujer que lloraba, pero no es la misma, chicos, es otra. Nos dicen que ese pequeñito ruido que se escucha es de un sapito, eso que se oye ahí. Gracias. A ver, apaga la luz. Vamos a ver, gracias. Hola. ¿Puedes llorar de nuevo? ¿Puedes gritar? Miren, ahí se ve una sombra. ¿Ya la viste? Allá. Derecho. Donde queda ahí el... ¿Cómo se llama? Esa es como si fuera pared, pero es una cripta. Ahí se ve alguien. Espero que la alcancen a ver, chicos, esa silueta. Gracias. 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 Si alguien quiere hablar, no. ¿Alguien quiere decir hablar? Hola, ¿me podrás decir tu nombre? ¿Alguien quiere decir algo? Hola. y luego cómo te saco con una escalera no hay nada es que está el topecito este pise aquí mira cómo quedó y hasta barrieron porque si no se vería por ahí se escucha como que llora otra vez o a veces yo creo que las utilizan para dormir se vienen a atajar del frío hola 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 De repente se vio como una flamita chico, se perdió. ¿De qué es esa alarma? ¿Vale? 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 ¿Cuál? Este lugar, este lugar, chicos, como pueden ver, está peligroso, ¿sí? Ahí si nos llegamos a acercar y se llega a abrir, nos vamos para abajo. Aproximadamente tiene como cuatro o cinco metros de profundidad. Ten cuidado, Paz, mira, está abierto ahí. Sí. ¿Aquí nos vamos para abajo? No, 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 es que nos vamos para abajo. Sí, ya que está bien, ya que está bien. Sí. Gracias. 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 Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? ¿Dónde estás, Eduardo? ¿En qué te puedo ayudar, Eduardo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? Alma. Redolfe. Pedro. Alma. Aquí está Alma. Alma Luz Ramos. ¿Quieres que te haga una...? La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representado en Egipto libró las listas del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo el restante de nuestra vida, por los cuatro puntos cardinales, fuera. Luz y progreso para tu camino espiritual. Esto está. Mira. Mira. Mira, chicos. Aquí pasaba un... Yo creo que era de las guillas, no sé. Mira. Mira, chicos. Aquí pasaba un... Yo creo que era de las guillas, no sé. Ahí qué. Hola ¿Cómo te llamas? Se ve como si estuvieran jugando pelotas Hola, ¿quién eres? ¿Alguien que quiera manifestarse? ¿Alguien que quiera manifestarse? hola aquí están las fotos están las fotos de de las personas que están aquí descansando no venimos a ofenderlos está hondo está hondo sí hola hola ¿cómo te llamas? hola ¿me podrías decir otra vez qué dijiste? una mujer primero que un hombre sí, aquí hay toda una familia todos 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 dijo todos 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 que está abierto miren chicos este el agua es el canal que lleva para ellos para que más rápido puedan hablar dijo que todos estaban ahí esto toda una familia grande ahí entonces les vamos a rezar para que ellos puedan estar bien la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo que solo representara al Egipto libró a los israelitas en el brazo fuerte de Dios nos libra a los guardes nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar y este día en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida con los cuatro puntos cardinales fuera luz y progreso para su camino espiritual eso está ¿han sentido algo? ¿han visto algo? ¿hasta acá? no, ya no, ya ya pasamos por ahí, ¿no? ya ah, bueno ¿cuál nos falta uno? ¿cuál nos falta? ahí me dijo pues fíjense chicos que nos cuentan aquí que este se han metido hasta extranjeros a dormir aquí porque pues ahí pasa el tren y pues los han encontrado por eso es que hemos encontrado este pues abierto o roto porque se han querido meter o luego se vienen a dormir y pues obviamente lo sacan ¿por dónde? ¿por dónde? aquí derecho a ver, vamos a ver dónde nos dicen por aquí ¿por dónde? ¿por aquí? ¿por acá? ¿sabes por el mismo lugar? ¿o me refiero? ¿ah, la presencia? ¿ah, la presencia? ¿esabes por el mismo lugar? ¿no? ¿esabes por el mismo lugar? ¿as por el mismo lugar? ¿no? ¿ah, la presencia? ¿Alguien que quiera luz? ¿Alguien que quiera luz? ¿Una oración? ¿Hola? ¿Aquí se siente frío? ¿Aquí se siente mucho frío? Hola. Hola. ¿Quieres que te haga una oración? Mira, aquí está la niña. Mira, nos trajo la niña, ¿ya viste? Ahí dice, miren chicos, la niña. Hola, pequeña Nayeli. Nos trajiste a tu lugar. ¿Quieres alguna oración? Mueve, mueve algo. Mueve algo. Hijo, ahí no, ¿verdad? Como ayuda o algo. Como que está atrapada. Le está moviéndola. Las esperitas. Las esperitas. Las esperitas. Hola Nayeli. Te voy a hacer una oración. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sólo representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios. Que librete, guarde, te defienda de todo, cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Cruzante, Padre, y se venea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz te dejo, la paz te doy. Luz y progreso para tu camino espiritual. Nayeli Aguirre, paredes. La paz te dejo, la paz te dejo, la paz te dejo, la paz te dejo. A ver, vamos a seguir para acá. Porque ahí se empezó a sentir el frío. Y aquí se siente frío. Y todo esto. Hoy. Regresa. Me gritaron. Ajá. Mira, acá hay otra niña, mira. Ahí está, la muñequita, mira. Hola. Ahora vamos a acercarnos para acá. Cuidado, Pachi. Hola. No sabemos cómo se llama. No, no me entiendo cómo se llama. ¿Me entiendes? Hola. A ver, chicos. Tómenle foto a la muñequita. ¿Alguna captura, chicos? Miren cómo está moviendo su pelito. ¿Hidayet? ¿Me dijiste que se llama Sidayet? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame hacerle una a esto. Hola. Hola. ¡Gracias! Ya ves que para tu camino espiritual ¿Cómo las están llevando chicos a las muñecos? ¿Son dos? Sí, dos muñecos Hola ¿Quién eres? ¿Podrías decir tu nombre? Ya nos andamos perdiendo Ya nos andamos perdiendo Ya nos andamos Ya nos andamos Ya nos andamos chicos Ya nos andamos Ya nos andamos Bienvenidos a visitarlos Pero ya nos andamos Pues con esto terminamos el recorrido chicos Espero que Que les haya gustado Aquí mi amiga Marisela Juárez Y Su amiga de siempre La viviente Patti García Dios me los bendiga Hasta pronto chicos Y hasta otra próxima transmisión chicos Espero les haya agradado Espero hayan tomado capturas Y me las pasen a la página por favor Misterio oculto paranormal Ojalá y pronto alguien nos diga Para otra transmisión Espero que Nos comenten Y pues Estuvo Un poquito de grito Y nos llevaron Las dos niñas al lugar Ya cuando nos veníamos Muchas gracias Que tengan excelente noche Dios me los bendiga Que Dios los bendiga Amigos Hasta luego Cuídense Gracias 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 Gracias